Sandra Bullock, la actriz mejor pagada del 2014, sobre el papel Gravity parecería un proyecto intensamente arriesgado. La producción de la película llena de efectos especiales costó más de 100 millones de dólares y en vez de ser protagonizada por héroes salidos de las páginas de un cómic, la película contaba la historia de una mujer flotando en el espacio durante 90 minutos de proyección. A pesar de las probabilidades, Gravity resultó ser una de las películas más taquilleras del 2013, recaudando 716 millones de dólares en taquilla a nivel mundial. La película fue un caso raro de éxito tanto a nivel comercial como entre la crítica, consiguiendo 10 nominaciones a los premios Oscar. Bueno, aquí están las 10 actrices mejor pagadas del 2014. Número 1. Sandra Bullock, 51 millones de dólares. Número 2. Jennifer Lawrence, 34 millones de dólares. Número 3. Jennifer Aniston, 31 millones de dólares. Wynnell Paltrow se ubica en el lugar número 4 con 19 millones de dólares. Número 5. Angelina Jolie con 18 millones de dólares. Cameron Diaz, 18 millones de dólares. Scarlett Johansson, 17 millones de dólares. Amy Adams, 13 millones de dólares. Natalie Portman, 13 millones de dólares. Y en el lugar número 10, Kristen Stewart, la protagonista de Crepúsculo, con 12 millones de dólares. ¿Quieres tener la información al momento? Da clic en suscribir. Suscríbete al canal de Alejandro Z Radio 2 y todos los días estarás enterado de lo que sucede en el mundo de los espectáculos, los deportes y parte de la política. Así que dale suscribir y al momento estarás informado. Es gratis. Dale clic. 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 Gracias.